Siempre soñé que tú vendrías a mí hoy que es así Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor, no tienes tú mi bien, mi corazón No tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, pero también tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso sí, miro bien, no me dejes siempre soñé que tú vendrías a mí hoy que es así Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así Creo estar soñando cuando tú me besas así Te beso sí, me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así Me siento tan feliz, creo estar soñando cuando tú me besas así No, 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 no Gracias por ver el video